Miguel, ayer recibió la agresión, una violenta agresión a su camioneta. Quisiera que nos contaras un poquito cómo sucedió, en qué circunstancias fue probaleado tu vehículo y el intento de homicidio. Bueno, siendo las 8 o 10 de la noche, terminando de jugar un poco al fútbol con los vecinos del barrio, metí por seguir a mi camioneta para ir a mi casa, o aquí por seguir a la camioneta, que ya me siento para ponerla en marcha, luego que pase una camioneta vieja, con caja de madera, que son gente que trabaja para Jesús Jari Lino, se bajan del vehículo los dos con arma de fuego, y me tiran un tiro a pegarme o a asustarme, pero me rompen el vidrio de mi ventanilla, pegan el aire acondicionado, y después se dan la vuelta, me tiran del otro vidrio, me rompen el otro vidrio con un disparo que pega abajo del volante. Diciendo eso, lo pongo en marcha, me doy a la fuga, y me tiran un tiro de ataque y pega la vuelta, le porté un trasero. ¿Qué antecedentes hubo con estas personas? ¿Los conocés? Sí, lo conozco, lo conozco porque son gente que se los ve todos los días, que andan el tema de la pegatina, uno se llama Juan Bóscolo, y otro, bueno, dice Tupín, de apodo. Bueno, tiene un buen inconveniente, en el sentido de que me fueran a sacar un plato de mi casa, cuando me quedan arriba de fuego, y evadiendo una propiedad privada, ¿no? Entraban sin permiso, les amenazaron a mi abuela, que la campaña es así, que la política es así, que ellos se manejan de esa manera, así que, bueno, me rompieron el plotter, lo dejaron tirado en el techo de la casa de mi abuela, y bueno, después del primer incidente, no lo denuncié porque mi abuela no quiso, porque tenía miedo, tenía 70 años, y bueno, hoy hice la denuncia, porque ya fue un intento de homicidio, ¿Y esto, en qué momento ocurrió esto, lo de la casa de tu abuela? Esto ocurrió hace dos semanas atrás, como es decir, dos semanas atrás, ubicada en San Ignacio, entre el gobierno de Eduardo Rocha, en casa de mi abuela, que tenemos un local. ¿En Los Polvorines? En Los Polvorines, en Ciudad de Los Polvorines, barrio Magdalena. ¿Y la agresión a tu camioneta y a tu persona, en dónde fue? Esto fue ayer, en la calle San Ignacio, entre Cerrito, frente a la plaza Magdalena, y el club Magdalena. En la esquina tenemos un domo municipal, una cámara de seguridad, que nunca apareció. Vino una policía municipal, le dije lo que había pasado, me dijo que no podía hacer nada, que yo estaba, no podía hacer nada, y me dirija la comisaría de la camión. Vos habías mencionado, fuera de cámara, que había ya un entredicho con un club. Sí, lo que pasa es que nosotros somos una comisión de chicos de la otra edad, de la juventud, que estamos peleando para recuperar un club barrial, que hoy en día la maneja gente de Jesús Carilino, ¿no? Y bueno, por el tema de los vecinos, estamos poniendo, en octubre, poder llegar a una elección para poder ganar la presidencia, y ya tenemos el conflicto directamente para ese sentido. Y hoy en día, por el tema que estamos trabajando con Leo, dándole la mano a Leo con el tema político en el barrio, que el único que le está dando la mano en el club, con el tema de los chicos, con todo eso en Leo, a ellos le está molestando, y bueno, y como todos somos conocidos en el barrio, lo que yo quiero hacer, es ayudarnos nosotros, para que tengamos todas las calles, y lo más, porque todos seguimos, vamos a seguir luchando, vamos a seguir trabajando, y lo único, bueno, que tuvimos que hacer la denuncia, porque ya hoy, ayer la noche, fue, no sé si tienen domicilios, pero uno, para lesionarme, era seguro, porque tiraron a la esquimada. esa camioneta, ¿estaba identificada partidariamente? Yo sí, tienen un logo que hice, municipio de Marianoza, Argentina, con el logo municipal, y bueno, ¿y la camioneta en que vos ibas? La camioneta, yo era una sprinter, marca Merced, que contó, completado con el futuro presidente, Daniel Sioni, que sea Daniel Sioni para la victoria, Sardini y Sardini, y viví, pero nada identificado, con el, hoy en día, Leon Ardini, no tenía nada de Leon, solamente políticamente, era Daniel Sioni, y eso, eso le molestó, porque yo la estaba recolviendo en los barrios. Bueno, muchas gracias, Ezequiel.